¡Aplausos! En la una noche oscura sucedió, no había el brillar de las apes, tampoco las estrellas resclarecieron, y la frescura en la montaña se sintió. En la una noche oscura, en la una noche más, era la noche que Cristo me salvó, y desclamaba con su pago es, el reloj, 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 el reloj. En la una noche oscura, en la una noche más, era la noche que Cristo me salvó, y desclamaba con su pago es, el reloj, el reloj, el reloj, el reloj. Y la tierra, en el cementerio. ¡Aplausos! 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 Gracias.